¡Chavos! ¡Chavos! ¡Renazada! Mira, mira, ¿qué es eso? Miren, ¿qué es eso? ¡Mira la foto con la foto! No mire Ya ven la plaza de mí ¿Ese carro que se salvó? Adios, amigo ¿No? ¿Qué es lo que te costa? No, estos no se abren No se abren, tapen, tapen Yo llegué No, 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 no